A buen ritmo avanzan las obras del colector de la Avenida del Río, el colector de aguas residuales que busca llevar las aguas negras, las aguas residuales de este sector de la ciudad, hacia la futura planta de tratamiento de aguas residuales Petar, que se construirá próximamente. Al respecto habla el creente de Encartago, Julián Rojadas. Nos encontramos el día de hoy en una de las más importantes obras de esta vigencia de este año 2023. Estamos en la obra del colector interceptor de Sueños de Libertad. Recordemos que esta obra es de gran impacto ambiental para el futuro de Cartago. Este colector interceptor va a conducir las aguas residuales en todo este tramo en el cual nos encontramos a la futura planta de tratamiento de aguas residuales Petar, que ya es un hecho para el municipio de Cartago. Queremos contarle a la comunidad que nuestra obra está en un avance aproximadamente del 70%, que estamos ya en etapa final de la ejecución de este proyecto, junto con el operador, en este caso el contratista y la interventoría, y por parte de empresas municipales, su equipo técnico haciéndole seguimiento a esta obra que va a trazar el futuro ambiental de este sector en la ciudad. Esta obra es de gran importancia para la ciudad y se tiene previsto que se entregue antes del 31 de diciembre, fecha en que termina el mandato del actual alcalde de la ciudad, Víctor Álvarez. Acerca de la obra también dio detalles el ingeniero Henry Salgado Castillo, director del colector de la Avenida del Río. Esta obra va en programación anticipada, llevamos un 70% de la obra. Creemos que si el tiempo nos sigue ayudando, la obra puede estar terminada más o menos para fines de noviembre y tenía más plazo hasta el 31 de diciembre. Pues esta es una obra necesaria para Cartago y para cualquier ciudad, porque es la obra que va a sacar las aguas negras y no seguir las tirando al río. Que van a ir a una petar que va a ejecutar la CBC, nos quitaríamos la contaminación del río, la contaminación de muchas áreas que es lo que hay que propender, no contaminar, no contaminar, no contaminar. En estos momentos se han hecho, se están trabajando en dos cajas reguladoras que son de 10 por 12, hay una que ya está fundida en su losa inferior y sus muros y se va a fundir ya en la losa superior. Y la otra se funde en la losa inferior el martes y se cree que para fin de mes queda terminada. Los pavimentos, reposición de pavimentos se empiezan más o menos en 15 días para empezar a abrir por sectores. A ver si después de que frago el concreto, a mediados de noviembre se empieza a abrir la parte de la 16 con el romboi, para irle dando agilidad al tránsito aquí en la ciudad.